Bueno, bienvenidos a la cocina de Javier. Hoy estamos cocinando con D1. Hoy les vamos a preparar una receta muy fácil y muy deliciosa. Les vamos a hacer un filete de salmón en salsa de queso y maíz, acompañado de un puré de plátano maduro. Para lo cual necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos un filete de salmón aproximadamente de 250 gramos. Necesitamos maíz, necesitamos salsa de queso cheddar, queso parmesano, necesitamos mantequilla, queso crema, queso mozzarella y plátano maduro. Bueno, aquí tenemos nuestro filete de salmón. Damos vuelta. Vamos dejando que se vaya asando. Asado. Tenemos nuestro salmón bien asado. Agregamos queso crema. Lo primero que hay. Ahí tenemos el salmón junto con el queso crema. Adicionamos salsa de queso cheddar. Queso parmesano. Queso parmesano. Ponemos queso mozzarella. Entonces vamos a prepararnos. Resenamos el salmón. Gracias. Por último adicionamos un poco de maíz. Bueno aquí majamos nuestro puré con un poco de mantequilla. Colocamos un poco de sal. Un poquito de queso parmesano. Y ya aquí tenemos nuestro puré de plato. Listo. Ya aquí como pueden observar ya nuestro salmón está listo. Entonces ya ahora sí vamos a hacer el montaje. Y ya aquí tenemos un salmón en salsa de queso y maíz en una cama de puré de plátano maduro. Espero a todos les guste y recuerden estamos cocinando. Gracias. Gracias. Gracias.